Llamamos tuberculosis a la enfermedad producida por la infección de los integrantes del complejo micobacterium tuberculosis. Entre estos encontramos a la micobacterium tuberculosis y a la micobacterium bovis. Todos los integrantes del complejo micobacterium tuberculosis son aerobios estrictos, no esporulados y no producen toxinas. En la historia natural de la tuberculosis podemos encontrar tres situaciones específicas que estarán condicionadas dependiendo de la forma en la que interactúe la micobacterium tuberculosis con el huésped. La primera de estas situaciones es la exposición y la exposición al micobacterium tuberculosis se realizará mediante la propagación de partículas en aerosol al momento de que un paciente basilífero tose. Una vez inhaladas estas partículas se movilizarán hasta el espacio alveolar donde iniciarán una replicación bacteriana lenta. Esta replicación bacteriana puede ir desde los 14 hasta los 21 días. Como dato importante, para que esto suceda, el contacto con el paciente basilífero tiene que haber sido íntimo y bastante prolongado. En el mejor de los casos, el vacilo será eliminado por los macrófagos alveolares sin la necesidad de que intervengan los linfocitos T, por lo tanto no se producirá una infección. Y se estima que este desenlace favorable ocurre en más de la mitad de los casos. En el caso de la infección, esto tiene lugar cuando los macrófagos alveolares no son capaces de contener y eliminar al vacilo en un primer momento. Es entonces cuando se produce la replicación bacteriana. Esto ocurre primero a nivel alveolar y posteriormente se disemina mediante los vasos linfáticos hacia los ganglios linfáticos regionales. Después del drenaje linfático, el germen alcanza la sangre diseminándose de manera hematógena hacia el resto del organismo. Esta diseminación hematógena suele ser silente y se suele acompañar de una hipersensibilidad de tipo 4 en la que participarán los linfocitos T. Una vez activados los linfocitos T, estos segregarán citocinas que favorecerán la migración y la activación de macrófagos y de esta manera formarán granulomas que contendrán al vacilo. En el caso de la enfermedad por mycobacterium tuberculosis o tuberculosis activa, esta se da cuando los microorganismos latentes se reactivan, coincidiendo normalmente con una disminución de las defensas inmunitarias. Esta reactivación se puede llevar a cabo en órganos diferentes del pulmón y si la disminución de las defensas es bastante grave, se puede provocar una infección generalizada en forma de tuberculosis miliar. Es la infección por VIH el principal factor actualmente para desarrollar enfermedad tuberculosa y a su vez es la tuberculosis una de las enfermedades definitorias de SID. Tan solo el 10% de infectados por mycobacterium tuberculosis desarrollará la enfermedad en algún momento de su vida. Las personas más susceptibles a desarrollar enfermedad tuberculosa son aquellas con compromiso inmunológico, comorbilidades tales como VIH, neoplasias, insuficiencia renal o hepática, desnutrición, diabetes mellitus, tabaquismo, terapia meosupresora o hacinamiento. En el caso de diagnóstico, la elección de las pruebas de diagnóstico dependerá si se trata de diagnosticar una infección latente o una enfermedad activa. En el caso de la infección latente, contamos con la prueba de tuberculina y con los ensayos de liberación de interferón gamma. El principal sistema de defensa contra la mycobacterium tuberculosis es la inmunidad celular específica mediada por linfocitos T. Dicha reactividad se demuestra mediante la técnica de Mantu, que consiste en la inyección intradérmica en la cara ventral del antebrazo de proteínas purificadas denominadas PPD. El PPD contiene proteínas comunes a mycobacterium tuberculosis, al vacilo de la vacuna BCG y a mycobacterias ambientales. La prueba de tuberculina se considera positiva con una duración mayor a 5 milímetros después de 48-72 horas en las siguientes circunstancias como lo es una co-infección con VIH, otras condiciones de inmunocompromiso, uso de corticoides sistémicos como prednisona, historia de transplorante de órganos u otra terapia inmunosupresora en menores de 5 años independientemente de si fueron vacunados con BCG y en pacientes con desnutrición. En la población en general la prueba de tuberculina se considerará positiva con una duración mayor o igual a 10 milímetros. Es importante tener en cuenta que una prueba positiva para la tuberculina únicamente nos dice que existe una infección latente más no que exista una enfermedad activa. Esta prueba sólo nos indica que existe una inmunidad cutánea frente a mycobacterium tuberculosis, la cual pudo haber sido adquirida tras una infección previa, tras la vacunación o tras el contacto con diversas mycobacterias ambientales diferentes a mycobacterium tuberculosis. Con el fin de evitar ciertas limitaciones que tiene la prueba de tuberculina, en los últimos años se han desarrollado técnicas que se encargan de identificar y cuantificar la cantidad de interferon gamma que hay en el suero y recordemos que este interferon gamma se produce por los linfocitos de memoria al ser estos activados por el antígeno mycobacterium tuberculosis. Los métodos empleados se basan en el ISA y en el ELISPOT y parecen ser más específicos que la prueba de tuberculina ya que el antígeno utilizado es propio de mycobacterium tuberculosis y no presenta reactividad cruzada con otras mycobacterias. Para el diagnóstico definitivo de enfermedad tuberculosa activa necesitaremos demostrar a la mycobacterium tuberculosis en alguna muestra biológica del paciente tras su cultivo en algún medio específico como es el Lowestin-Jensen y Middlebrook. Hay que recordar que la presencia de vacilos, ácidos de alcohol resistentes, condiciones de Sid Nielsen o Auramina son sugestivos de tuberculosis pero no es patognomónico. Hablando de las manifestaciones clínicas de la tuberculosis pulmonar tenemos a la neumonía tuberculosa. La primoinfección tuberculosa cursa generalmente de manera asintomática o pausisintomática produciendo normalmente una neumonitis inespecífica que afectará principalmente a los lóbulos medios o inferiores. En el caso de la reactivación tuberculosa los segmentos más afectados son los segmentos apicales y posteriores de los lóbulos superiores y los segmentos superiores de los lóbulos inferiores. La clínica suele ser insidiosa acompañada de fiebre, malestar general, pérdida de peso, sudoración nocturna, tos persistente mayor a dos o tres semanas y espectoración que puede llegar a ser hemoptoic. El diagnóstico en este caso se realizará mediante vaciloscopia de esputo y es importante recordar que los pacientes que son más susceptibles a padecer tuberculosis pulmonar son los pacientes que tienen silicosis y carcinoma pulmonar. Recordemos que esta enfermedad es bastante contagiosa por lo cual el paciente requerirá aislamiento y este será de dos semanas después de haber iniciado el tratamiento. En la actualidad el tratamiento contra la enfermedad tuberculosa incluye cuatro fármacos entre los que encontramos a la isoniazida, rifampicina, pinacinamida y el etambutol. Estos cuatro deben de administrarse durante dos meses y posteriormente sólo se administrará la isoniazida con rifampicina durante otros cuatro, haciendo un total de seis meses. La duración de este tratamiento cambiará en caso de pacientes con VIH o silicosis ya que se administrarán los cuatro fármacos durante dos meses, pero la isoniazida y la rifampicina se la administrarán durante otros siete meses, cumpliendo un total de nueve meses para este tratamiento. Si el vídeo fue de su agrado sugerimos suscribirse y activar la campana de notificaciones para más contenido.